¡Viene de perder contra la masa, pero él también es gigante! Es el más tarado plateado, el que corre con su corcel sin detenerse ante nada ni nadie, el hombre galardonado por la reina, el campeón de la lucha medieval, el más romántico de los luchadores, señores y señores con ustedes, directamente desde Inglaterra, llega Peter Lawrence. Silencio y respeto en el Estudio Estadio para recibir a Peter Lawrence. Vamos con la ficha técnica. Nacido en Londres, un metro ochenta y nueve, ciento diez kilogramos y en ataque favorito, el Headlock. Bienvenido a Sir Peter Lawrence con el respeto del público. Pero si Sir Peter Lawrence viene de perder contra la masa, hoy le espera una parada aún más difícil. Ya dijimos muchas veces, este nuevo luchador es más grandote, más gigante y más potente que la masa. Estoy hablando del jugador de hockey sobre hielo, del hombre de Kevin's, Canadá. Llega, señoras y señores, y escuche el abucheo del público para recibir ya mismo al temible jugador de hockey sobre hielo, ¡Con ustedes! ¡Goruta Jones! ¡Goruta Jones! ¡Goruta Jones! Que jugaba, cuidado, señor, lo hace rebotar en las cuerdas, va arriba del público, se saca el casco y observen. Un físico increíble, una fuerza extraordinaria, una altura y un peso que exceden los parómetros normales de cualquier luchador. ¡Goruta Jones! Nacido en Canadá, 2 metros, 2 centímetros, 140 kilos, el ataque favorito, el A-SPANG. Atención, que Sir Peter Lawrence tiene la técnica necesaria para romper la barrera de la fuerza de Goruta. ¡Estadio en silencio! ¡No se achique a Peter Lawrence! Ante el tamaño de Goruta Jones, Peter Lawrence también es un hombre grande, ahí está, rebota en la cuerda, lo quiere buscar, es muy bueno con las trompadas, pero un hombro se incrusta en el pecho del caballero medievable. ¡Es un gran misterio Goruta Jones! Se invita al forcejeo de brazos, el caballero va con uno solo, lo baja Goruta, no se achica el caballero, pero es tremenda la fuerza de este hombre. Vamos a ver qué va a pasar el día que se enfrente con la masa, no quiero faltar, ni quiero faltar vos a ese evento. ¡Terrible! Lo carga, atención, hay quebradora Osvaldo, hay quebradora una vez, lo tiene a Peter Lawrence como si fuese una red sobre los hombros, lo parte señores, lo parte y cae Peter Lawrence. La cuenta, vamos Jamaica, vamos Jamaica, señor, lo pisa igual. No se mueve, no reacciona, no reacciona señor, ni siquiera le tiene que hacer la cuenta, directamente levántele el brazo, vamos, que es Peter Lawrence, vamos doctor. Médico. Rápido, 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 despeje en pavón para la ambulancia. Perdón. Terrible definición mis amigos, trabajó sobre la médula espinal, sin respuesta Lawrence, sin piedad Goruta. Nadie se animó a meterse en el medio, nadie se animó a parar a Goruta Jones, habrá alguien en este certamen, tendrá Leo Montero la respuesta. La verdad que yo no la tengo, recién le pasé al ladito nomás y me asusté yo también.